El próximo 8 de junio, los abogados de la defensa de la pastora Rosy Guzmán y Tanner Flete buscarán que la corte de apelación varíe las medidas de coerción impuesta por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional a sus clientes. Y es que para sustentar el expediente del recurso de apelación, su abogado Héctor López Rodríguez no contó con la participación de sus clientes debido a la falta de privacidad durante las visitas al penal. Para poder preparar y para poder sustentar el recurso de apelación, que tuvimos que hacerlo, lamentablemente tuvimos que hacerlo con el conocimiento que nosotros tenemos del expediente, pero sin la participación directa de ella, eso no fue posible porque hasta la última visita que hicimos, que fue en el día de ayer, realmente no pudimos conversar en estricta confidencialidad. Sostuvo que aunque elevó una queja a la dirección del penal, la situación aún persiste. Elevamos una protesta ante la dirección de prisiones del nuevo modelo para que eso sea resuelto y se nos prometió que eso iba a ser resuelto y es que la comunicación con ella se tiene que realizar a través de un teléfono y el código de procedimiento, el código procesal penal establece claramente que la comunicación entre el cliente y el abogado debe ser en estricta confidencialidad. En cuanto al estado de ánimo de la imputada, indicó que está tranquila y que perdona a quienes han hecho comentarios alegres sobre su persona. Cuando le pregunto que cómo ella ha asumido todo lo que se dice en las redes y todos los memes y eso, ella dice que en su corazón solo obra el perdón y que ella sabe que la gente dice cosas muchas veces por placer. En el caso de Tanner, el abogado indicó que enviarán una carta al Ministerio de Defensa para que el salario de su cliente le sea entregado a su familia debido a la situación de precariedad que están viviendo. El abogado indicó que con los presupuestos que presentará a los magistrados, confía que el tribunal varíe la medida de coerción por una menos gravosa, ya que los imputados no presentan peligro de fuga ni intenciones de obstruir el proceso de investigación. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas.